ah si esta, venga, yo le doy eh, yo tiro estoy bien no esperate vale, vale vale, ahi va oh oh ay que no dale fuerte tu porque si no lo llegas eh era una bromita hija puta tienes que, no, pero que eso es broma, que eso es broma vale, no era broma no era broma no era broma a ver si te timaba a ver huy rasputin tu que increible ojo, pero ya son los cristales del minecraft no? no, son los cristales de los que te nutrian osferatu, dale que espabilado, viene de azul ostia, bueno, 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 bueno se parece al looping del gta tu si tio, vamos por aqui adios, 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 adios odios no hasta luego ¿pero que asco? si me dejochi los cristales de jjejje para jjejje pero que cojone que bueno ahí es donde me quedo yo, ahí justo donde me quedo yo que tensión eh, madre mía que de hecho no sabes ni la puntuación que has hecho tú caerá y caerá todo lo fuerte que puedas todo lo fuerte que puedas ni lo metes todo lo fuerte que puedas, en serio o me estás quemando tú si, 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 no, no, no te lo juro, te lo meto ojo, ojo, ojo ojo, ojo, ojo vale, este era facilito este era facilito este era easy uy, uy, uy me lo ha jugado un poquito eh ¿qué es esto? hola, muere ¿qué es esto tío? no hay un mapa más raro, ¿no? oh mierda ah te he dado yo yo tengo el puto mando de la tele que tengo aquí y me he chocado lo tengo lo tengo ¿qué es esto? escucha está cayendo agua yo me la juego yo y voy a tirar uff ¿Qué es esto? ¡Ahora, ahora! ¡Aaah! ¿Qué hay que hacer aquí ahora, tú? ¿Qué hay que hacer aquí? Eh, voy a tirarme de atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, casi lo meto! ¿Dónde está? Si le voy a ir un poquito más rápido, lo meto, tío. ¡Boogie! Triple boogie, es el baile del verano. ¿Qué cojones es eso, tú? ¿Qué cojones es eso? Es una pelota. ¡Me la juego, braster! ¡Te quiero! ¿Qué cojones? ¿Había planetas? ¿Había planetas? ¿Había planetas y constelaciones? ¿Pero esto qué es? ¿Había planetas? ¿Meterás tú? ¿Dónde estás? Pero va a ser difícil meterla, ¿eh? ¡Vamos a ser difícil! Es de hielo esto, tío. ¡Lo mete! ¡Lo mete! ¡Qué asco de braster! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y a mí sacarla! ¡Sí, verdad, braster! perfectamente wiki cuando quedamos y donde adios adios braster tio es que estos brazos tronco revinta la pelota como vas a revintar la pelota ya esta bien buena buena 6 horas y media despues se acabo si la meto ahora que me das un aplauso ah que me han echao ah te doy un millon de euros hijo puta donde va ríjate de esta hora me veo dios dios que esta tanos aqui mira todos los planetas que hay wiki 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 ve mas despacio mira todos los planetas que hay detras tuyas que hay que hacer ahora tio veo la meta creo que esta aqui no esta cerca esta a tomar por el culo si mira esta aqui al lado vale atención le habla la policia una polla una polla ah atención le habla la policia vamos buena vamos que cojones que pero blaster tio que cojones es esto tio voy a darle ojito me he pasado blaster que no me lo creo oye en uno has hecho hoy en uno enserio no mentira no enserio te lo juro hoy en uno si yo me paso que es esto pero donde esta buggy que cojones yo echo hoy en uno venga verified venga哪 derecha o izquierda blaster o pues haber visto loo he visto derecha vale vamos por ahí una 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 no jajajajajaja es imposible llegar el analicio ah lojito lojito y bajimos bajamos bajamos me ha tirado que no le he dado braster que no le he dado braster que ha sido el raton para raton tu braster tu ya esta en su casa ahi esta jugando al fornite venga impulsate impulsate un poquito vamos que has hecho cabron me has tirado jajajajajajaj que hijoputa la madre que te pario la madre que lo pario osea me cuesta que voy a por el octavo noveno buggy y me tira el perro no mas de ese cobro que perro ¿En serio? ¿Dónde hay que caer? ¿Que está cabrón? ¡Has aparecido delante mía! ¡Pero que cojones! ¿Y yo qué? ¿Octavo buggy o qué? ¡Ni me lo pone! ¡Ni me lo pone Braster! ¡Ni me lo pone! ¡Ni me lo pone! ¡Ni me lo pone! ¡Ni me lo pone! Vale, ¿qué hay que hacer aquí Braster? Me parto la huella Vale, Braster me voy ¡Hostia! ¡Que cojones! ¿Pero por qué? ¿Cómo se calla tú? ¿Cómo se calla el Braster? ¡Como una ratilla! Me lo meterá ¡Hala! Tomar por culo Es que haga el agua tú, con los patos ¡Joder! Vale, vaya cagada Voy a intentar hacer algo épico Braster ¡AH! Lo mismo que yo Lo mismo que yo Que asco me da el Braster ahora mismo Vale, es fácil ¡VAMOS! Si, bien, bien, bien Ni me pone lo que he hecho, eh Creo que he hecho 10 ¡Que bueno, tío! Oye, este mapa de mea Mi planta me necesita Adiós No veo nada No veo nada ¿Dónde estás? Estás cogiendo turbo Estás cogiendo turbo, como un loco Te espero en el planeta Te espero en Mordor, Braster Si, porque se parece a Mordor, eh Ah, mira, si está delante mío ¡¿QUÉ?! ¡¿EN SERIO?! ¡Mira dónde me he quedado, Braster! ¡Oh! O sea ¡Mira, mira, mira! ¡¿Qué te has quedado, chaval?! Me llega a voy tirar A tomar por culo Y te denuncio Te lo juro A la Guardia Civil ¿ over qué hace? ¡Aaa! Me parto las boias, tío Por aquí, por aquí Hay que ir con cuidado, eh Hay que ir con más cuidado, eh cuidado tu que en mi cumpleaños de la vez ahí lo me has to atarca te bañaste o hacer aca la meto la madre que te parió lo subo lo subo Lo he salmado ¡Te ha tomado por culo! Hijo puta Hijo puta ¡Ah! ¿Qué era eso? ¡Oh! Que susto chaval Que pasmo Y lo meterá Y lo meterá la rotilla ¡Oh no! No te caigas tío, este es difícil eh No tío, me caigo Esto es complicado ¡Uff! Por los pelos tío de... ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ya vas a por mí! ¡Ya vas a por mí! ¡Qué rata! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No iba por ti! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se te ha caído un codo! No puedo... Mierda ¿Se puede meter ahí, en serio? No, no, no... No le he podido meter Escucha, escucha ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Mira cómo se frena ahí pa' que le dé No, 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 no ¿Qué es eso? Mira, 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 mira Mírate, ¿qué es esto? Vale, vale, vale ¡Claro! Me subí la V Y me he caído Ah, la V no es para reiniciar, joder, me he equivocado ¡Odiós! ¿Dónde voy? ¿Qué cojones? ¡No, vamos! ¡No! ¡Hostias! ¡He vuelto al principio! Taurus ¿Qué? Vale Wicke, vete pa' acá, venga vamos, vamos Vale Creo que lo llevo creo que lo, beau Creo que lo llevo Todo resto Todo resto, todo tiercho Venga, hasta luego cuidado, pero cuidado con ¡esa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero es que se sale! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Y se ca... Este es dificilísimo, tío! ¡Buenísima! Este es bastante... ¡Yo estoy aquí esperándome! ¡Casi! ¡Uy! ¡No! Es que tío, me pilla la parábola ahí ¡Y sale volando! ¡Venga, dale, dale! ¡Dale tú, dale tú! ¡Que te veo como... ¡Estoy dándole aquí a... ¡Oh! ¡Atraste! ¡Vale! ¡La R! Es para reiniciar... ¡Wikimira! ¡Que juego! ¡No se te ocurra, eh! ¡Ya te veía que me ibas a tirar tú a... ¡A Mordor! ¡Ah! Bueno, claro, tiene sentido... ¡La R es para reiniciar! ¡Tiene sentido, sí! ¡Yo te sigo ahora, va! ¡Vale! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Te sigo! ¡Neeeh! ¡No me sigues! Por el otro lado, bueno, sí, pero te sigo en el corazón... Por el otro lado... No sé, pero está... ¡Ese planeta que le pasa, tú! ¡El morado es el de Thanos, tú! ¡Venga, vamos, acelera! ¡Ahí está! ¿Has llegado hasta ahí, en serio, tío? ¡Qué rata! Aquí estoy yo, aquí estoy yo... Sí, 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 yo de una he llegado aquí, pero mira, voy a la velocidad tú de... Parezco Fernando Alonso, tú... ¡Ah! ¿Qué pasa, Miki? Wiki... No creo... ¿Llegas aquí? ¿En serio? ¿En serio? Ven, eh... Ven... Yo le voy a meter a la primera... El que le va a meter a la primera soy yo, pero este es... Mira... A ver... ¡Ah, no, vale! Está muerto, vale... Sí, sí, claro... ¡Se me ha quedado pillado el razón! Vale... Vale... ¿Te has pasado? ¡Oh, no me lo puedo creer! No... ¡Ah! Estoy aquí... ¡Adiós! ¡¿QUÉ?! ¡Ah, ha puesto al principio! No me lo creo... O sea... ¿Qué posibilidad? ¿Qué posibilidad había de que te quedases aquí? Y me voy... No había ninguna posibilidad de quedarse aquí... ¡Dios mío! Y voy... Increíble... O sea... La suerte que estoy teniendo... En este videogame... Mira... ¿Tú ya lo has metido? ¿En este videogame? Puto braster, tío... O sea... No, estoy aquí esperando... Es que... Increíble, tío... El mundo de... Mira, sigue... Estos droncos... Estos planetas, tío... Sí, sí, sí... Sí, bueno al golf, tío... Se da bien meterla, eh... Yo te he dicho que se me da bien meterla... Eh... Sí... Eh... Eh... Tío, que vuelvo pasando... Lo juro que reviento al ratón... Está asqueroso... Anda, que no llego... Como si ya ha puesto... Dos a perder... Venga... Vale, va... No... Venga, mira... Y lo metes, braster... Ah, no... Que a mí ya me han quitado el juego, tú... Me han denunciado la guardia civil, braster... ¿Qué dices? Claro... 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 Ah, pues que hay un limite de... De quitadas... No, pero eso lo puedo cambiar... ¿Qué haces tú? ¿Qué haces aquí? Hola... Nada, muévete si quiero... Aquí estoy, tío... ¿Qué tal? Qué perro eres... Qué perro eres... Dios... ¿Lo has metido? Lo tengo... Sí... ¿Qué haces, tío? Te odio... Te odio... Te odio... Yo sé... Vale, bien... ¡Buggy! ¡Buggy, tío! No lo he hecho tan mal... Bueno, bueno... ¿Qué es esto? La... La voy yo, la voy yo, la voy yo... Mira... Hostia... Yo no... Me he caído... Mira cómo va a estar como viene tú... Ahí está... Me voy a estar que... Me voy a estar que te veo... Me voy a estar que te veo... No, 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 tranqui... Ahhhh... No... No, wey... No, wey... El opio no me ha venido mal... El filo tu No, 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 Blaster No, eh Dale fuerte, dale fuerte Fuerte que tienes ahí una claim No, 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 no Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Oye, ese es el 15, ¿nos quedan? A ver, ¿es el 15? Creo que sí Lojito ¡Adiós, Braster! ¡Iperespacito! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene Braster! ¿Qué es esto, tío? El que ha hecho este mapa, ¿qué se había tomado? A ver, mira para arriba Flipa, eh A ver, mira para arriba ¡Dios! ¡Mirale, mirale! Parece que estás cayendo del Monte Chili, tú Tiene un límite Tiene un límite Del Monte Chili Hola ¡Ah! Buenísima Cabrón ¿Que salgo aquí de arriba otra vez? O sea, la R es para empezar desde arriba del todo, Braster Eso se dice, hombre Si Pensaba que la R era para reiniciar desde el punto en el que te has quedado antes Claro ¿Que va, hombre? Pero no, desde el principio de la partida ¿Que va, hombre? Que bien Si, si, desde el principio A mí el planeta me ha necesitado El planeta este me está volviendo loco, tú Como Wiki Muy, 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 es que Es que Como no tengo Una PUÑETERA Alfombrilla Pues se me queda aquí Y te pregunta ¿Por qué no tienes una alfombrilla? Pues Porque soy inútil, tío Alfombrilla Gaming Ostia, Wiki Ostia Alfombrilla Gaming Ostia Wiki Ostia Ostia Escúchame ¿Qué? ¿Qué cabrón? ¿Qué es esto? ¿Somos solo? Está poseída la bola, braster Pero ¿Por qué vuelve? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que como la mande fuerte la voy a mandar Dale más fuerte Como la de fuerte la voy a mandar a la parla Un poquito más fuerte, melón Vale Vale Fuerte Ahí Si propaga el borde Fuerte Se me va a subir Ahí 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 te vale A ver escucha Ahí, vale Ahora escucha Vicky No tienes que darle muy fuerte Ufff ¿Por qué? Ahí Que cabrón Uy Vale, quito, quito, quito Te iba a meter un pelotazo Te iba a meter un pelotazo No Se me ha arrepado el pelotazo Te iba a mandar el pelotazo Se me ha arrepado el pelotazo Hola Eh ¿En what? Si, mira ¿Has quedado justo? Mira Hay que quedarse justo, justo No, eh ¡Oh! ¡Sii! ¡Vamoooos! Ostras ¡Vamoooos! Ya no estás como de vueltas tú No creo tío No creo tío Pero te vuelve para atrás ¿No? ¿Y si hago...? ¡Oh! Sí, tío, mira. ¡La trampuni! ¡Oh! ¡Qué puto amor! ¡Qué perro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué puto amor! ¡Ahí la estás pisando, eh! ¡Aaah! ¡No llega, no llega! Vale. Octavo buggy. Vale, bien. ¿Creo que este es el último mollo blaster? Vale, va. A ver. Ehm... No lo sé, creo que sí. ¡Olé! ¡Ojo, ojo, ojo, Wiggy! ¡Atención! ¿Dónde va? ¡Aaah! ¡Animo! Me fui. Vale. Para no olvidar. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es que hay una pirámide aquí, tú. ¿Qué es eso? Wester. ¿Qué hay ahí dentro, tú? ¿El qué? Ivacio. A ver. De nada. De nada. ¿Ves, ves, ves? ¡Ah! ¡Lol, lol! ¡Es un turbo, tío! ¡Ah, ah! ¡No puedo parar! ¡Que no puedo parar, Wiki! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Que no puedo parar, Wiki! ¡Que no paro! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me tira para afuera! ¡Ahí, aquí estoy, aquí estoy! ¡Pero queda ahí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo tengo! ¡Aquí, allí! ¡Eso, eso, así! ¡Lo tengo! ¡Uff! ¿Lo has metido? ¡Uff! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamonos! ¡Uff! 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 ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Me ha ganado! ¡Bueno! ¡Solo por unos 20 puntos más o menos! ¡Yo!